¡Ay, no hay chave! ¡Ay, chave te va! ¡Zara, madre, la se chave, dale! ¡Ay, quiere ni su cargo ya! ¡Rero, me que te la se chave, que! ¡Ay, le mat, y le mat, y te la 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 la! ¡Tri de gritari, Lala, ya le jada, ya le jada! ¡Sala, rara, lala, ya te la drenalo! ¡Y le mat de, lo mat! ¡Zara, rara, la, nara, ya te la drenalo! ¡Ay, que te va! ¡Ya, no hay chave, dale, dale, dale! ¡Ay, me que te va! ¡Ay, me que te va! ¡Ay, me que te va! Eromengi chujar voy a querer Ertu babal eromengi voy a Satu haba, Satu la shoshado El promo, El promo, El promo, El sections Música 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 Música